Hola, mi nombre es Tito Ábalos y estoy muy contento de poder compartir contigo este análisis. El día de hoy vamos a hablar del coronavirus y de qué forma esta pandemia está cambiando nuestra forma de vida. Las consecuencias del coronavirus son diversas, no solamente es la muerte de las personas infectadas, también afecta directamente a la economía, la política y por qué no la interacción social. El mundo no será el mismo después de esta pandemia. Nos dimos cuenta que todo fue una mentira. La falta de inversión en salud es evidente. Hemos visto que la gente todavía trabaja y vive al día. En ningún momento hemos logrado salir o erradicar realmente la pobreza en Bolivia. Respecto a la economía, podemos decir que se hicieron muy malas inversiones, como la adquisición de un satélite que prácticamente no sirvió para nada. El gobierno se ha dedicado a invertir en sectores poco productivos o poco rentables y todas las empresas que ha establecido el gobierno están actualmente en bancarrota. Lastimosamente, los sectores que van a sufrir o ya están sufriendo las consecuencias del coronavirus va a ser el turismo, la hotelería, los restaurantes, todos los eventos masivos, eventos deportivos, espectáculos, se van a ver melmados con esta situación. Entonces es muy importante que las empresas que se dedican a este rubro vayan viendo qué medidas o qué alternativas de solución van a tener a esta crisis. Se espera que los próximos años los ingresos del país disminuyan. Como hemos visto, el precio de la materia prima a nivel internacional ha bajado y eso nos afecta realmente a nosotros porque somos un país que solamente exporta materia prima. Otro elemento que también está reduciendo son las remesas internacionales. Es decir, que la gente ya no va, ya no está enviando dinero del exterior hacia Bolivia. Va a haber una reducción en la exportación de productos al exterior. Se va a producir menos, va a haber una disminución en la demanda y por ende va a haber menos empleo. Las empresas ya no van a contratar o van a despedir personal. Entonces estamos ante una crisis que espero sepamos llevar a esta situación de una forma adecuada. Otro de los cambios que estamos notando es en la interacción social. Es decir, la forma de saludarse ya no va a ser la misma después de esta pandemia. Pero todo no son malas noticias. Hay elementos positivos de este COVID-19. ¿Cuáles son los elementos positivos de esta pandemia? Primero, está el aprendizaje de nuevas habilidades. Hemos visto que en esta cuarentena la gente se está capacitando, está haciendo cursos virtuales, está aprendiendo nuevas habilidades y eso es muy bueno porque permite que las personas puedan desarrollarse de forma profesional y adquirir nuevas habilidades. Otro elemento positivo de esta pandemia es el acercamiento familiar. Actualmente las familias están mucho más unidas, se comunican constantemente con los parientes. La utilización de diferentes herramientas de comunicación como WhatsApp, como los videos grupales en Zoom han sido herramientas que han podido acercar a las familias que están dispersas y eso ha permitido que la familia se una más y que el amor familiar prime ante esta situación. También se ha visto mucha solidaridad en las personas. Gente que ha salido a las calles, se partiendo comida, profesionales que han diseñado diferentes productos como respiradores artificiales, cámaras de desinfección, que han sido donadas a diferentes sectores, ha permitido que se pueda evidenciar esa solidaridad que tienen las personas en esta situación. ¿Cuáles son las cosas que van a pasar en los próximos años? Primero, el crecimiento y fortalecimiento de la tecnología va a ser vital. Uno de los primeros elementos que se van a fortalecer va a ser el comercio electrónico. Es necesario que Bolivia entre al comercio electrónico para poder comprar y vender productos en línea. También se va a poder hacer pedidos en línea para que la gente pueda, a través de diferentes herramientas, poder adquirir esos productos y que esos productos lleguen directamente a su casa. Otro elemento que está ligado al comercio electrónico es la bancarización. Es necesario poner a disposición de todos los usuarios los recursos necesarios para que ellos puedan hacer las transacciones en línea. Actualmente la banca dispone de banca electrónica que lastimosamente la gente no está utilizando de forma adecuada. Tenemos hace más de un año los pagos vía código QR que tampoco están siendo utilizados en ningún comercio a nivel nacional. Son pocos los proyectos que se han desarrollado pero todavía no se ha masificado ese tipo de operaciones. Es necesario que la gente empiece a comprar en línea y a pagar sus servicios en línea y todo eso va a ser posible gracias a la bancarización. En los próximos años vamos a ver un crecimiento exponencial de los teletrabajos. Es decir, trabajos que se realizan en este caso a través de un computador. Van a ser los trabajos más requeridos en los próximos años. Trabajar en tecnología, trabajar en seguridad o trabajar en infraestructura para ser vital en los próximos años. Si estás estudiando cualquiera de estas carreras es muy probable que tengas un buen futuro laboral. Para poder hacer todos estos cambios es necesario ampliar la cobertura de internet. Actualmente la cobertura es insuficiente y lo hemos notado. Es necesario mejorar la velocidad, reducir los costos de internet y establecer que internet sea un derecho como lo es en Europa. Es necesario que los colegios, las universidades y diferentes sectores de la población tengan acceso gratuito al internet de buena calidad y a bajo costo. El gobierno electrónico es algo que se va a potenciar en los próximos años. La implementación de trámites en línea va a ser fundamental para descongestionar la burocracia en las entidades públicas. Hemos visto que actualmente para poder acceder a la autorización para poder circular se ha puesto a disposición de la gente una página de la AGTIC para que la gente pueda hacer ese trámite directamente en línea y esto se ha logrado en pocos días. Es decir que se ha atendido a una gran cantidad de personas a nivel nacional que han accedido a esta certificación de manera online y esto es algo positivo y que más que seguro en los próximos años se va a potenciar. Algo que también ha innovado o ha hecho posible la implementación del gobierno electrónico es que algunas entidades públicas como por ejemplo el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz ha cambiado su reglamento de sesiones del consejo municipal para implementar las sesiones vía online, las sesiones virtuales y esto es un gran adelanto porque el gobierno central están trabajando en un nuevo reglamento para que el Senado pueda también sesionar de forma virtual. De esa forma entonces se está protegiendo a los diputados y se está implementando el gobierno electrónico como debería ser. Más que adelante más que seguro que las leyes también cambien y se vayan adecuando e implementando la tecnología de una forma en la cual se considera todos los elementos necesarios para poder tener un eficiente gobierno electrónico y que la gente pueda participar de forma activa. La inversión que se vaya a realizar en ampliar la red de cobertura de fibra óptica en Bolivia va a permitir potenciar la educación virtual. En los próximos años vamos a ver un incremento significativo en la oferta de cursos virtuales. Esto va a permitir reducir la brecha digital que actualmente existe, va a permitir que docentes y estudiantes se capaciten y puedan aprender a utilizar de forma adecuada y correcta estas herramientas y poder capacitarse de mejor forma. Finalmente la política también va a ser afectada. Es necesario que los candidatos reformulen sus propuestas electorales considerando las deficiencias que hay en salud, empleo y la economía del país. Es necesario que los candidatos se centren en estos tres elementos que van a ser claves y fundamentales los próximos años. Ante esta situación, ¿qué vamos a hacer o qué deberíamos hacer? Simplemente adaptarnos, seguir aprendiendo y seguir avanzando. Ha sido un gusto compartir contigo y espero que estos consejos los tomes en cuenta. Nos vemos en un próximo video.